¿Lo vamos a ver? Hola Cecilia Elía, ¿cómo te va? Muchísimas gracias chicos, muy buenas tardes a todos. Estamos, así es, en el Museo de Ciencias Naturales. Hemos vuelto a este lugar, lo hemos visitado hace poco más de un mes y conocimos cuando vinimos la Sala de Dinosaurios y la Sala de Aves. Bueno, esta tarde les vamos a mostrar otros lugares de este museo que fue inaugurado en 1823. Solo que no estaba funcionando acá, donde funciona hoy en Parque Centenario, sino que estaba en la Manzana de las Luces, la parte del microcentro porteño, una zona dedicada a las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en 1837 cuando el Museo de Ciencias Naturales finalmente se instaló en este edificio que fue construido para tal fin. Por eso cuando uno va caminando se encuentra de tanto en tanto con alguna alegoría a las ciencias naturales desde la construcción misma del museo. Esta tarde vamos a conocer una sala dedicada a los artrópodos. Estos son insectos, arañas, escalabajos y un montón de otras especies de artrópodos, según bien dicho. Y una sala que se inauguró hace unos días nomás en el mes de noviembre dedicada a los mamíferos africanos. Esto es lo que tenemos preparado para esta tarde acá en vivo en Argentina para todos ustedes. Como siempre les decimos, cuando ustedes los dispongan, venimos y estamos acá listos para seguir mostrándoles el Museo de Ciencias Naturales en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, gracias Ceci.